El día de hoy es 7 de agosto del 2018, son las 3 y 48 de la mañana, GMT-5, estoy en el euro dólar en una hora, he abierto una operativa en compra porque la sesión europea está abriendo en compra, he abierto muy arriba, he debido hacerlo un poco más abajo, pero de todas maneras los compradores siguen moviendo el precio hacia arriba, así que sigo con ese punto. Como puedes ver he puesto acá el precio mínimo de la sesión europea 1.1572.3, simplemente tengo que esperar, el take profit está un poco más arriba, 10 pips aproximadamente y me salgo de la operación. Cualquier duda ya sabes puedes escribirme al número que te podía dejar abajo.